El taxi es uno de los vehículos de mayor explotación del dueño del vehículo a su operador. Los taxistas se preguntan si el subsidio a la gasolina que otorgó el gobierno será para ellos o para sus patrones. Marta Olaya. María Fernanda, los expertos preveen una cascada de reclamos con el anuncio de subsidio a los taxistas pidiendo el mismo tratamiento para el transporte público y el de carga, aunque están de acuerdo con el subsidio para evitar el efecto inflacionario del aumento en el precio del combustible a su nivel internacional. Como un arma de doble filo calificaron los analistas económicos el subsidio a la gasolina que recibirán los taxistas, aunque esta compensación solo será hasta diciembre cuando el galón de gasolina llegue a su tope de 16 mil pesos para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, se le restaría a esa meta cerca de 100 mil millones de pesos, que es lo que cuesta este subsidio. Porque no da al margen. Algunos académicos advierten que esta compensación puede tener dificultades legales ante la falta de financiación. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a financiar? Cualquier posición que digan que se va a financiar ahorita tendría que pasar por el Congreso para que el Congreso o haga adición presupuestal o desde luego se piense en un traslado presupuestal, pero es muy importante tener en cuenta eso, que puede haber dificultades de tipo legal. Para los expertos, esta medida abre la puerta para que otros sectores, como el transporte intermunicipal o escolar, se sumen y pidan una tarifa diferencial en el precio de la gasolina. En el mediano plazo pueden demandar más recursos porque el costo de la gasolina va a seguir subiendo y por lo tanto este bono que se le ha dado a los taxistas también deberá de subir. Incluso asegura que serán los demás consumidores los que terminarán subsidiando la gasolina a los taxistas. Cuando se alza el precio de la gasolina, se alza para todos. Entonces si se alzó para todos, desde luego quienes terminamos subsidiando a todo el gremio de taxis somos todos los que pagamos la gasolina. Uno de los bucelos del gremio de taxistas también cuestionó este subsidio, que no se sabe si realmente beneficiará a los conductores. ¿Quién va a ser beneficiado con este subsidio? Porque no podemos nosotros seguir hoy. ¿Quién lo va a recibir? ¿El conductor o el propietario? Según el gobierno, esta compensación la van a empezar a recibir los taxistas a finales de este mes de septiembre y solo aplicará para quienes estén registrados ante el RU. Congalano.